El tema es de gran importancia. El gobierno federal, conjuntamente con los legisladores, han dado pasos importantes para poder ir recuperando el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Se trae un rezago alrededor de 25 años de una pérdida constante del poder adquisitivo de los trabajadores y en esta administración hace pocos meses se da el tema de unificar por primera vez los salarios mínimos en toda la República. Es un tema también muy importante y es un primer paso. El segundo es el tema de la desindexación que desde el año pasado se estaba viendo tanto en el Congreso, igual fue un tema de CONAGO, de que no estuviera vinculado al tema de sanciones, de multas, que muchas veces ese tema impedía el incremento salarial. Son dos pasos muy importantes que sientan las bases para poder ir cambiando la política salarial en nuestro país, que no sea una política de bajo salario, sino ir poco a poco involucrándola en una política de alto salario y que esté vinculada al tema de productividad, que ese es el principal objetivo y donde realmente el trabajador puede obtener un ingreso importante. Estos temas en otros países que nos llevan un paso adelante, que han pasado por esta misma problemática, han sido temas de ir construyendo, temas de desindexación, temas de un salario único, involucrar la productividad a la cuestión salarial y poco a poco se va recuperando el poder adquisitivo del trabajador. Igual han sido pasos importantes que pasan desapercibidos para la sociedad, para el trabajador, pero se está construyendo una ruta que a mediano plazo va a dar como resultado el que el trabajador tenga un salario digno, un salario en el cual pueda hacer frente a las necesidades de la economía familiar, que muchas veces ya no hallamos cómo terminar la quincena, ya andamos en el tema... ¿México en el que debe estar atrasado en este tema? Sí, se encontraba rankeado dentro de los países de la OCDE como el segundo país de menor ingreso en el tema salarial. ¿Va a ir avanzando en este tema con estas dos acciones que se han dado? El programa que viene promoviendo la Secretaría de Trabajo Federal y que este próximo año va a entrar con gran fuerza de tema, de involucrar el tema de productividad al tema salarial, tanto al interior de la empresa e igualmente sensibilizar el tema de los sindicatos y van a empezarse a ver cambios importantes que se van a reflejar en el bolsillo del trabajador, que se va a reflejar en un círculo más activo de la economía, que únicamente se tenía un tema de sobrevivencia en la cuestión salarial, únicamente el trabajador puede acceder a artículos y necesidades únicamente muy necesarias, no se puede llegar a comprometer a un tema de un crédito, al tema de comprar un electrodoméstico, una lavadora, algo porque sale de su presupuesto, sale de su contexto y lo pone en serios problemas. Y le digo, estos temas van a ir abonando para un futuro intermedio, le digo, no se va a ver de la noche a la mañana, pero va a ir mejorando el tema salarial. Y algunas empresas, inclusive aquí en Durango, traen la política ya de productividad al interior y vemos que tienen un mayor ingreso el trabajador con este tema de productividad que con el salario base, aún más ahora con la desindexación, va a permitir liberalizar el salario, el tema de un salario único para todo el país ya no está dividido en trabajadores de primera región, segunda o cuarta región como las películas, sino ahora ya únicamente un salario único. Y ir involucrando cada vez más el tema de la calidad en servicios, en el tema de productividad, pero que sea democrático, que el trabajador sepa la importancia que tuvo, su esfuerzo, su calidad y este se vea reflejado con una metodología muy sencilla, que sepa él cuánto él aportó para esta mejora en la empresa y que le sea reflejado en su bolsillo. Muy aprobó el día de ayer.